Bueno, nosotros teníamos ya para el comienzo del ciclo lectivo anterior las escuelas en perfectas condiciones. Hemos aprovechado el transcurso de todo este año para seguir mejorando aún la situación edilicia y estamos listos. Yo particularmente tengo la posición de que tiene que volver el dictado de clases presenciales. Más allá de que la virtualidad ha dado la posibilidad de no perder el vínculo, no es lo mismo. Entonces tenemos que trabajar con diversos protocolos, ver de qué manera nos adecuamos y por supuesto después hay una situación provincial que tendrá que ir solucionando para que se pueda hacer realidad al comienzo de clases. Bueno, esto nosotros lo sabíamos, lo veíamos, sabemos que la tarifa muchas veces en los servicios es esencial, que hay un atraso en las tarifas, es real también y nada funciona porque aumenta absolutamente todo. Estamos en una época de inflación en nuestro país que hace que todo aumente. Por supuesto que los servicios también están involucrados dentro del mismo esquema. Así que seguramente se tendrá que otorgar tarifa, pero se va a otorgar tarifa también teniendo la garantía de que los servicios funcionen como tienen que funcionar. No darle tarifa y que caiga a un barril sin fondo, que los servicios sigan siendo un desastre como venían siendo en el último tiempo y que nadie sepa dónde va a parar el dinero. Volviendo al tema, consejo de la grande, bueno, nos anunciamos en el día de hoy que ha incorporado un nuevo concejal, digamos, el oficialismo, la concejal Nadia Garay se suma a trabajar al bloque. Bueno, la verdad que sí, muy contento. Tuvimos varias charlas con el sector a la cual representa la concejal y con Nadia también. Es una persona que tiene un conocimiento y una militancia muy importante en varios sectores de la ciudad y es lo que necesitamos. Gente que conozca la calle, que salga a hablar con los vecinos, que salga a escuchar y a trabajar por las necesidades que tiene. Así que, bienvenida Nadia a nuestro espacio político y por supuesto que será contenida y apoyada en todas sus propuestas y proyectos que tenga para aportar al Consejo Deliberante.